La Ronda Aliento 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 Hemos realizado muchas propias de los países Andaluzia. Los países de la América del África, los países de la América del África. Los países de la América del África eran de la América del África y goleían poco a poco de la época de la América del África. la ciudad de Maure en 712. y se abrió en 1248. y se abrió en 1248. y se abrió en el periodo de Reconquist, pero hay muchas culturas que se restan en Maure, la más conocida es Hiralda, que vamos a ver pronto. La ciudad de Maure, la ciudad de Maure, la ciudad de Maure. 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 La ciudad de Maure, la ciudad de Maure, la ciudad de Maure. La ciudad de Maure, la ciudad de Maure. La ciudad de Maure, la ciudad de Maure. La ciudad de Maure, la ciudad de Maure, la ciudad de Maure. La ciudad de Maure, la ciudad de Maure, la ciudad de Maure. 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 La Hiralda es muy interesante para la Hiralda. Lo más interesante para la Hiralda es que en lugar de la carretera hay 34 rampas. Con esos rampas puedes descargar hasta arriba y mirar a toda la Sevilla. Las rampas se hicieron debido a que lo más antes se pueden descargar hasta arriba. Para que las cosas importantes se hicieran. Es decir, que quieren cantar su Ezan. Así que es muy bonito. En la cima se encontró 24 cerquina. Ahora vamos a ir a la rampa del turno Heralda. 34 rampe y 100 grados. la medicina siempre está en la calle hacia arriba para que pueda cantar su voz y decirle a la palabra ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.